Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora vamos a ver las primeras imágenes de Transformers Kingdom World for Cybertron Ultramagnus, precisamente clase líder y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá vamos a ver el modo robot normal de este Ultramagnus vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos ver su modo vehículo, el cual es un camión transportador de automóviles el cual se supone que es un Freakliner FL86, igual que Optimus Prime, pero de color blanco y azul y bueno, y además, este mismo modelo de camión es el mismo en el que se transformaba en Generación 1 y acá podemos ver el modo robot alternativo de este Ultramagnus que como sabemos, como siempre ha sido de costumbre Ultramagnus en algunas ocasiones se ha presentado como Repaints de Optimus bueno, y acá podemos ver la parte frontal del empaque de este Ultramagnus y acá podemos ver la parte posterior de la caja del empaque de esta figura y bueno, ya esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, comifuera, chao